¿Qué es la Corte Suprema de Justicia? Desde hace ya más de una década, la sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia percibió el nivel de congestión que se estaba generando a partir de la intronización de mecanismos novedosos como la acción de tutela y al aumento de la conflictividad en materia laboral. Los magistrados de aquella época se preocuparon por tratar de llevar al legislativo una propuesta de creación de algún sistema de descongestión que permitiera que los procesos no permanecieran en sede de casación tanto tiempo para ser resueltos. Se optó por crear una sala de descongestión. El Congreso de la República, a través de la Ley 1781 de 2016, modificó los artículos 15 y 16 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y permitió la creación de cuatro salas de descongestión en la Corte Suprema de Justicia que apoyara el trabajo de la sala de casación laboral permanente de la corporación. Nuestros equipos de trabajo han estado totalmente comprometidos y hemos logrado que se produjera la sentencia número 10.000. Se ha logrado resolver un poco más de 10.000 procesos tanto para demandantes como demandados que querían tener una decisión final de la justicia. La labor que han desarrollado las salas de descongestión laboral han beneficiado a trabajadores, afiliados, pensionados, causavientes, empleadores y entidades del sistema de seguridad social que han estado esperando desde hace un tiempo que se decidan los recursos de casación que tenían pendientes de ser fallados en la Corte Suprema de Justicia. Efectivamente ha sido una posibilidad de que los usuarios lleven a feliz éxito todo este cúmulo de procesos que se tenían acumulados y que efectivamente hoy han logrado ya ser evacuados para las familias y para los hogares de quienes instauraron esta clase de procesos y estaban en mora de recibir el resultado final. Hemos acortado enormemente los tiempos de respuesta de la jurisdicción como componente del Estado a las necesidades y a los conflictos de los particulares entre sí y de los particulares con algunas o con varias entidades estatales. Las salas de descongestión están contribuyendo también a lograr un lenguaje mucho más asequible y cercano al ciudadano. ¿Eso qué quiere decir? Que en los pronunciamientos estamos tratando de que se haga uso de un lenguaje claro, próximo, sin que se pierda el rigor, pero que los tecnicismos propios del derecho laboral y de la seguridad social no obstruyan para que el ciudadano entienda exactamente las razones de los pronunciamientos judiciales. Las salas de descongestión han contribuido a que el acceso a la justicia, a que las decisiones de los ciudadanos fluyan, que fluyan las ideas, que logren realmente una resolución a los conflictos que se le plantean a la administración. La sala de descongestión ha tenido fallos de suma trascendencia. Debemos memorar algunos que tuvieron incidencia dentro de la comunidad, tanto educativa como de las actividades jurisdiccionales. El caso, por ejemplo, del futbolista Miguel Escobar, es conveniente resaltar que en dicha providencia se está estableciendo de que los futbolistas sí tienen una subordinación y una dependencia y por consiguiente son beneficiarios de todas sus prestaciones asistenciales y legales. Otra providencia que es conveniente resaltar es el de la pensión a dos personas del mismo sexo. Se le otorga la pensión a la compañera sobreviviente porque demostró la convivencia como pareja, la unidad marital como pareja y por consiguiente se le otorga el beneficio de la pensión de sobrevivencia de la cual se hace hincapié dentro de la providencia referida. Y una tercera providencia que nuestra sala también ha sido de gran connotación es la que hace referencia a la depresión y el alcoholismo frente al despido y las consecuencias que éste debe tener frente a esta clase de trabajadores que en un determinado momento tienen una protección bastante importante y especial. Esos resultados han servido a la comunidad, han sido recibidos con satisfacción por la academia, por los mismos abogados litigantes y esto nos muestra que hemos avanzado bastante en este término de fortalecer la jurisprudencia, tanto la permanente como la sala de desconexión. Después de la sentencia 10.000, nuestro propósito es continuar aproximándonos a lograr la descongestión total de la sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia en perspectiva de una aproximación al logro de la paz social que tanto anhela y necesita nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!